Es un gran jugador, Diego tiene mucho futuro, tiene la verdad que condiciones envidiables pues yo lo que trato es de orientarlo, de aconsejarlo de la mejor manera es un muchacho que se deja enseñar, que la verdad tiene una humildad que eso es muy importante en él él se deja enseñar y bueno, la verdad que ahora me toca a mí, en algún momento lo hicieron conmigo y claro que no solo a él, a todos los jóvenes intentaré traspasarle o pasarle todas esas experiencias que yo he tenido porque en algún momento lo hicieron conmigo y bueno, ojalá Diego sea un jugador de mucha proyección yo sé que si él se lo propone va a llegar a ser un gran jugador, no solo acá en el fútbol nacional sino en el fútbol internacional también